Pero con tu mirada, digo, nosotros tratamos de tocar este tema con mucho respeto. La verdad es que lo tomamos desde Morena, desde como ella lo cuenta, y tratar de sumar para que esto le sirva también a otras familias que tienen en su vida adopciones y que no es fácil. Es un acto de mucho amor, pero también de mucho dolor. A ver, yo creo... La familia, la base de la familia siempre debe ser el amor. Si vos no tenés amor, sean hijos propios, sean hijos del corazón, gente que viene a ocupar un espacio adentro de lo que es el grupo familiar, cuando eso no reina, cuando eso vos no lo sentís, que es un poco lo que yo recibí ayer de Morena cuando estuvo con nosotros a la tarde, ¿no? Me quedó claro, me dijo, yo no tuve amor y no sentí amor, entonces ella no puede devolver algo que no conoce. Luis, sí, no, sí, no. Esa es mi mirada y, a ver... Y vos la querés, a Morena, la querés mucho. Ya lo puedo decir porque ella es... Yo, hay algo que es un sentimiento, y los sentimientos no tienen explicaciones ni tienen razones, ¿entendés? Vos querés o no querés. Y ella no sintió ese sentimiento para poderlo devolver. Entonces, se cumplieron con los formatos familiares en cuanto a la estructura, qué quiere decir, iba al colegio, desayunaba, comía adentro de un techo, tenía la posibilidad de tener confort, de tener... Pero a lo mejor hay gente que en una pieza y en una choza es mucho más feliz. Y mucho más contenida. Con simplemente con... Yo te voy a hacer una pregunta. ...el alimento del amor. Pero yo... No, no quiero que me respondas, digo... Yo te conozco, sos un laburante, sos una persona presente desde los valores. Entonces, ahora, a Morena, ¿no te parece con la historia? Revelate y salí adelante. Tienes 24 años. Revelarse no es ser. Totalmente. Y consiguió... Se reveló y sacó para afuera lo que yo imaginaba, lo que yo sentía. A ver, te voy a decir... Pero yo te voy a salir a trabajar. Y no quiero que me repreguntes. Te voy a contar algo que es mi visión. Sí. Cuando los pibes sirven para tapar las crisis de los adultos, los pibes no son solución. Cuando vos vas a intentar la posibilidad de la paternidad, tenés que ir convencido que lo hacés justamente por la criatura, no para tapar los quilombos que vos tenés adentro de tu felpudo. Y ahí eso fue tanto Morena como Rocío. Yo creo que ellas llegaron en un lugar donde fue para tapar, digamos, los problemas que tenía una pareja que no lograba resolver. Es grave. Sus cuestiones conyugales. Y que de alguna manera la búsqueda en los chicos fue... Ah, bueno, como no tenemos nenes, a lo mejor es esto. Y buscaron ahí. Cuando buscaron, me parece que había cosas que no lograron resolver. Lo intentaron, ¿eh? Luis, esa es una mirada de toda una película. Pero esa es una mirada de toda una película. Y yo digo, ella y Rocío en algún momento ponen el ojo en el agradecimiento, en decir, nos eligieron, tenemos un hogar. Y yo no voy a hablar de lo material, para nada, porque muchas veces, no muchas veces, nunca llena el vacío del amor lo material. Pero al menos te eligieron, lo intentaron, con todas las falencias y con todos los errores que todos podemos tener. Pero no la noto, amore, y vos que la querés mucho, se lo podrías transmitir. Que agradezca, que agradezca algo. Agradecerte por en otro lugar. Pamela, ¿te parece que yo no se lo transmití? De menos carencia y de menos exigencia. No sé, me parece. Pero ya es una mujer. Seguro, y tiene un hijo, y es lo que tiene que transmitirle el agradecimiento por la vida misma. Pero por supuesto. Y yo creo que la búsqueda es hacia... ¿Dónde la ves trabajando a Morena para ser una persona independiente? Constituir desde su lugar la familia que no lo encontró. Claro. Pero digo, hoy es una mujer. ¿Dónde la ves a ella que pueda desenvolverse o trabajando con herramientas? ¿Se preparó para qué? ¿Para qué se preparó? Mirá, a ver, yo intenté en determinado momento sumarla a un grupo de trabajo periodístico en el diario Crónica, que estaba al frente de mi hermano. Ella aportó en un par de jornadas, pero después, no sé si por decisión propia, por indicación de sus mayores, dejó de venir. Pero ella dejó. En algún momento, en una entrega de Martín Fierro Federal, le hice cantar un tema que había grabado, le hice subir a un escenario para que pulsara a ver si la artística o la música era su lugar. Es decir, yo busco en los pibes, pero del otro lado tenés que tener una actitud de recibir y de absorber como una esponja lo que te va. Querer ser, claro. También querer ser. Yo aprendí. Pero querer ser. A ver, hay lugares donde yo no sé si Morena se quiere. ¿Entendés? Te falta trabajo. Porque se castiga mucho ella muchas veces. Como.